Para la segunda ronda, se concede el uso de la tribuna al senador Tomás Torres Mercado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, señor presidente. Esta declaratoria de la Comisión Permanente, en la que se da cuenta del aval que 17 legislaturas locales dan a reformas constitucionales que incorporan a la vida institucional del país figuras trascendentes para profundizar en las razones de la política es sin duda un día importante. Se ha dicho, entre otras, que las razones de la política en la disputa y en la toma del poder encuentran justificación en la calidad de las herramientas que garanticen a los gobernados el ejercicio pleno de sus libertades. Para la convivencia política es fundamental no solamente la garantía del respeto de esas libertades, sino el cómo se estructura y cómo se ejerce el poder público en nuestro país. se ha reseñado y coincidimos, después de un proceso político electoral para el 2006 altamente reñido, dio razón la política en la fortaleza y en el impulso a la consolidación de las instituciones. A pesar de esa profunda disputa, el Congreso se puso a trabajar y hubo, interpretando inteligentemente una realidad, una propuesta para la reforma del Estado en la que participaron todos los grupos parlamentarios representados en ambas cámaras. Hoy se incorpora a la vida institucional, candidaturas independientes, el derecho de la iniciativa ciudadana, mecanismos también para cubrir la ausencia absoluta del titular del poder ejecutivo federal. Se suprime la cláusula de gobernabilidad por sobre representación en la vía de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del Distrito federal. Y una parte fundamental también cuestionada y puesta permanentemente en debate, la participación del Senado de la República en el proceso de nombramiento de los órganos reguladores, particularmente en telecomunicaciones y en competencia. Quedan pendientes la reelección legislativa inmediata, el veto presidencial al decreto de presupuesto de egresos que incumbe a la Cámara de Diputados, o reconocerle la autoridad y la facultad política a las legislaturas de los Estados para que establezcan la figura de reelección o la ampliación de los plazos para los gobiernos municipales. Algunos otros legisladores planteamos la necesidad de institucionalizar el combate a la corrupción y la deslealtad institucionales. Planteamos también la necesidad del fortalecimiento en las comisiones del Congreso. Cada día nos da nota a otros países de cómo comités permanentes de investigaciones son capaces de citar a particulares cuando en este país seguimos como simples espectadores de una realidad en la que a veces sólo se debate. Propusimos disminuir estructuras obesas e infuncionales de gobierno y quitarle dinero a la política. Es sin embargo, he señalado, un día importante para la vida nacional el incorporar a la Carta fundamental, esas instituciones que piden todavía, que piden lo que a veces le falta a este país. La reforma de las voluntades políticas de partidos, grupos y personas para poder poner por delante una agenda política nacional. Y sobre todo, estimados legisladores, el que la reforma política realmente impacte en la vida de los ciudadanos. Que se sienta, que sea tangible, que modifique y que lleve a nuestra comunidad a un estado de bienestar en donde la paz y la tranquilidad sean signos cotidianos de una convivencia democrática, política, armónica. Gracias. Muchas gracias, senador Torres Mercado. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días. Es hoy un momento de enorme trascendencia para el país. Sin duda estamos en uno de los momentos más importantes de los momentos más importantes de la sesenta y un legislatura, que está por cierto a punto de concluir. Diecisiete congresos locales han aprobado ya, por parte del constituyente permanente, la reforma política en la que nos empeñamos los legisladores del Congreso de la Unión. Concretamos parcialmente un anhelo histórico, una encomienda que el Partido de la Revolución Democrática la ha abrazado desde nuestra fundación, que es justamente la transformación de nuestro régimen político. Sin embargo, no estamos satisfechos, porque tuvieron que pasar doce años de la alternancia, pero no de la transición, para concretar esta reforma incompleta. No estamos respondiendo, por ende, como legisladores, a la exigencia ciudadana de ofrecerles reforma política democrática e integral. Falta camino por recorrer para hacer realidad la participación ciudadana. Para ello tendrá que aplicarse la siguiente legislatura en el desarrollo de toda la normatividad secundaria que aún requiere nuestro marco jurídico, para de verdad poder contar con las figuras que lleven al ciudadano, a la ciudadanía en pleno, a participar más activamente en las decisiones más importantes del Estado mexicano. También falta hacer posible que la ciudadanía revoque el mandato de los malos gobernantes y de los malos representantes populares. Todavía hace falta que logremos que la ciudadanía participe de manera más contundente y directa en los órganos del control ejecutivo y, por qué no decirlo, en los órganos del control legislativo que eventualmente tendremos que crear. Con esta reforma política, México avanza gradualmente hacia otro esquema de gobierno, hacia un modelo de responsabilidades más compartidas entre el ejecutivo, el legislativo y la sociedad misma. Pero la reforma política de segunda generación, que deberá ser trabajada en la siguiente legislatura, debe incluir la erradicación de la compra de votos por los métodos históricamente tradicionales y por los más novedosos, como las transferencias electrónicas y el dinero de plástico. Pero también en esta reforma política de segunda generación, que tendrá que estar en la agenda de la siguiente legislatura, se requerirá también la renovación moral de la clase política mexicana. México no aguantará más un nuevo, haya sido como haya sido, y tampoco va a aguantar un sufragio en efectivo. Esta reforma, por ello, debemos impulsarla más en la siguiente legislatura. Seguimos con la enorme tarea pendiente de concretar un cambio de régimen que nos haga dejar atrás el vetusto presidencialismo mexicano que ya no funciona, como se ha dicho aquí. Sobre todo careciendo de un respaldo mayoritario en las cámaras y que nos permita ingresar a un esquema con elementos de conducción parlamentaria que nos haga tener poderes más ágiles, más contemporáneos, más corresponsables, más auditables y sobre todo más abiertos al escrutinio y a la genuina participación de la ciudadanía, que sea por México. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Arturo García Portillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente, compañeras, compañeros, con su permiso. El motivo que nos detona esta plática que ya se puso interesante, no me lo esperaba así, pero nos va a dar oportunidad a terminar en una reflexión, me parece que de fondo, sobre la realidad del sistema político mexicano. Hoy celebramos y nos da gusto, por supuesto, la promulgación, la conclusión del proceso legislativo en el constituyente permanente de una serie de reformas enmarcadas en algo que dimos por llamar la reforma política, iniciada a partir de una propuesta de reforma por el presidente Felipe Calderón, propuesta en el Senado en el año 2009, y a partir de la cual se detona todo un debate que deriva justamente en las reformas que hoy estamos comentando. Un proceso en el que le fue modificada esta iniciativa, la fue achicada hasta quedar en una expresión mínima. Le fueron recortadas toda una serie de propuestas de manera muy importante. Así es que hoy celebramos, sí, con gusto que hayan salido, aunque sea este tipo de propuestas, al mismo tiempo que lamentamos todas las omisiones y todas las ausencias que tienen. Está, por supuesto, y no nos queda más que comentarla, la parte de la reelección de legisladores, la reconducción presupuestal, está el hecho de que se hayan puesto candados demasiados e innecesarios a la iniciativa popular, al tema de la revocación de mandato, toda una serie de temas insuficientes en una iniciativa ya de por sí acotada por las circunstancias. Pero digo que esto da pie para una reflexión de mucho mayor calado, justamente a partir de lo que comentó el senador Beltrones en su momento de intervención. La pregunta es, si estas iniciativas, esta reforma son suficientes para completar el proceso de transición política que está viviendo el país, y si no, van a ser solamente algún paliativo en esta nueva etapa, una conclusión preliminar, si son iniciativas y propuestas en la dirección correcta, o si falta resolver el verdadero tema de fondo del país. Y el tema de fondo es concluir el proceso de transición hasta instalar las nuevas reglas de un país absolutamente democrático bajo las ideas, bajo los postulados de quienes han estudiado los procesos de transición en el mundo, como Juan Lins, como Jaworski, como Colomer, como tantos otros, donde dicen cuando ya se instalan definitiva los procesos democráticos en un país y sobre todo se hacen irreversibles. La pregunta es, si no hemos desaprovechado el tiempo para instalar las nuevas reglas del sistema político y podemos tener la certeza y la convicción de que este no volverá a ser el país de un solo hombre. La gran preocupación, el gran riesgo que vemos en los siguientes meses y años es que se vuelvan a instalar no por la vía legal sino por la vía de los hechos y por la vía de las costumbres las prácticas de la cultura que estuvo vigente antes de la alternancia el ejercicio de las facultades metaconstitucionales como nos explicaba Daniel José Villegas en el análisis del sistema político mexicano y volveremos a esos tiempos que quisiéramos ver desterrados y que quisiéramos ver respaldados con reformas legales que nos aseguraran el no retorno. Me pregunto y vamos a poderlo ver si no vamos a regresar a los tiempos de la línea es decir, en los hechos, a la anulación del equilibrio de poderes a reinstalar en su trono a la presidencia imperial a la monarquía seccional y pensemos a partir de estas realidades si las reformas no son más que un paliativo provisional y en realidad tenemos que plantearnos las preguntas de fondo las preguntas que nos obliguen a pensar en serio en un nuevo sistema político mexicano en una nueva arquitectura política en un nuevo sistema de equilibrios, de poderes, de pesos y contrapesos a plantearnos en serio no en una reforma legal no en una reforma al sistema de partidos no en una reforma política parcial sino auténticamente retomar el camino de la reforma del Estado y preguntarnos si este es realmente el modelo en el que queremos estar o requerimos realmente y a fondo otro tipo de reformas que nos obliguen a ser permanente no solamente los equilibrios sino la participación ciudadana la rendición de cuentas la posibilidad del ciudadano de intervenir eficazmente en las decisiones de gobierno con revocación de mandatos con reelección de legisladores dice Víctor Hugo al inicio de los miserables le hace decir al correccional que hemos logrado que hemos derribado el sistema en los hechos pero no en las costumbres los molinos de viento ya no existen pero el viento que los movía aún continúa soplando y ahí es donde está el esfuerzo en lograr que la cultura política nueva en esta nueva etapa de alternancia asumamos el compromiso de caminar realmente y profundamente en el tema de completar el proceso de transición de hacer las modificaciones que sean necesarias para evitar la reinstalación de monarquías exenales de evitar la cultura que nos mantuvo en el movilismo en la falta de rendición de cuentas y la ignorancia del poder hacia los ciudadanos para participar eficazmente en el diseño de las políticas públicas que necesitamos este es el desafío celebramos las reformas pero son absolutamente insuficientes para la nueva realidad que estamos buscando y esa es la exigencia de las siguientes semanas y los siguientes años que completemos ese proceso y hagamos las transformaciones profundas muchas gracias gracias diputado García Portillo para concluir esta segunda ronda tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Rojas Gutiérrez del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra por la promulgación de esta serie de modificaciones constitucionales en materia electoral celebra el PRI un nuevo esfuerzo de la madurez y la ponderación política para mantener a la legislación electoral al tono y exigencia de la sociedad de nuestros días en nuestro país está acreditado ya un modelo de reformas sucesivas que van poniendo a la legislación electoral en la línea positiva para consolidar nuestros procesos de renovación de los poderes públicos desde la reforma inicial de don Jesús Reyes Heroles hemos insistido en la necesidad de consultar de escuchar primero y luego frente a las posiciones de todos los partidos políticos buscar el acuerdo mayor el consenso prioritario que aunque no satisfaga a todos va sin duda a garantizar su vigencia y su positividad este grupo de reformas que ahora saludamos va en esa línea porque es el resultado de un largo proceso que ha dejado una riqueza propositiva e ideológica que no debe ignorarse porque ha sabido sortear las dificultades de la cultura política para centrarse en los objetivos del avance democrático y en ese sentido ha preferido postular lo viable antes que la utopía que nunca ha sido solución para las cuestiones de la política estamos conscientes que no todos los temas se han agotado y que por supuesto la norma constitucional debe ser perfectible sin embargo debemos reconocer también que lo aprobado por este congreso y por la mayoría de las legislaturas de los estados representa un gran avance independientemente de que estas reformas suplen deficiencias y avanzan en procedimientos para mejorar la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo con la adopción de la iniciativa preferente tiene sin duda un carácter más ciudadano que partidario y reconoce como exigencia de la sociedad de nuestros días que es urgente ya abrir espacios para que la participación social impacte de manera eficaz las decisiones del gobierno por eso en estas reformas está reconocida la iniciativa ciudadana que permite que la ciudadanía pueda presentar directamente sus iniciativas de reformas y adiciones a la legislación vigente celebramos también la inclusión de las bases constitucionales para la realización de la consulta popular y finalmente la posibilidad de que en nuestro país puedan existir debidamente reguladas las candidaturas ciudadanas la inclinación ciudadana responde a la exigencia social de mayor reconocimiento y las decisiones y las decisiones de gobierno y lo hace desde la perspectiva de que pueda la aportación ciudadana armónicamente combinarse con la iniciativa de los legisladores federales y locales que están en la esencia de la democracia representativa categóricamente podemos decir que particularmente aquellas constituyen el trípode de derechos ciudadanos candidaturas ciudadanas iniciativa ciudadana y consulta popular y lo que cada elemento significa constituye el parteaguas democrático de la historia del México moderno son reformas sin duda de mayor trascendencia y resalta el hecho de que las distintas fuerzas políticas hayamos concluido con un método para que se publiquen las reformas posibles en un escenario que no descarta los objetivos de fondo ni menosprecia las cuestiones que aún tendremos que resolver en el futuro es una grata experiencia que queremos divulgar como una lección de la coincidencia de lo que puede lograr la unidad de los mexicanos de lo que se puede construir cuando por encima de las pasiones o intereses individuales están los grandes intereses de la sociedad y la solvencia de la república estamos ciertos de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia de ahí que temas como el umbral para la validez de la consulta popular y la reelección deben ser definidos precisamente por los ciudadanos con los nuevos mecanismos que permitirá el texto constitucional es muy afortunado que estemos hoy saludando esta nueva producción legislativa para consolidar nuestra democracia porque sin decirlo es una convocatoria y un exhorto que deja esta sexagésima primera legislatura a la sociedad entera para que en la mejor tradición de nuestra vida democrática discutamos todos con pasión y vehemencia lo que nos da razón de ser como partidos pero busquemos siempre el acuerdo y la consolidación de lo posible que será sin duda la garantía de una vida democrática eficaz y de una república cuyos resultados reflejen la armonía la paz pública y la solvencia de nuestras instituciones muchas gracias muchas gracias diputado francisco rojas compañeras y compañeros la aprobación de la reforma política sin duda contribuye a mejorar y fortalecer nuestra vida institucional sin duda esta reforma representa un avance fundamental en el empoderamiento de los ciudadanos queda claro que cuando se dejan de lado los intereses partidistas podemos lograr importantes transformaciones en favor de México refrendo mi convicción de que nos mantengamos en la misma ruta de consenso y acuerdos políticos hago votos porque esta actitud democrática trascienda la coyuntura y continúe en la próxima legislatura México bien lo merece muchas gracias y felicidades a todos continúe la secretaría con los asuntos en cartera se recibió del congreso del estado de chihuahua una iniciativa de decreto para reformar diversos artículos de la ley federal del trabajo tornese a la comisión de trabajo y previsión social de la cámara de diputados se recibió una comunicación del senador jorge ausejo moreno vicepresidente por méxico ante el parlamento latinoamericano con la que remite las actas de diversas reuniones de dicho parlamento efectuadas los días veinticinco y veintiséis de junio del año en curso en lima perú esta asamblea se impone del contenido de tan importante documento se recibieron comunicaciones de ciudadanos legisladores por las que informan su reincorporación a sus actividades legislativas el diputado ignacio pichardo lechuga a partir del once de julio del año en curso el senador adrián ribera pérez y el diputado jose alfredo torres buitrón a partir del día dieciséis de este mismo mes y los diputados felipe enrique hernández y camilo ramírez fuentes a partir del diecisiete del mes en curso esta asamblea queda debidamente enterada de cada una de las reincorporaciones se informarán a la cámara de senadores y a la cámara de diputados según se corresponda se recibió una comunicación del diputado miguel ángel terrón mendoza por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas a partir del once de julio del año en curso en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo setenta y ocho de la constitución política de los estados unidos mexicanos esta consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo único se concede licencia al diputado miguel ángel terror mendoza para separarse de sus funciones a partir del once de julio de dos mil doce por no haber quien haga uso de la palabra solicito a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica el contenido del punto de acuerdo se consulta a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor muchas gracias quienes estén por la negativa aprobado señor presidente en consecuencia se concede licencia al diputado miguel ángel terror mendoza para separarse de sus funciones a partir del once de julio dos mil doce comuníquese a la honorable cámara de diputados pues será a partir del dieciocho comuníquese a la cámara de diputados en el uso de la voz el señor senador don carlos jiménez macías del pri para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 83 constitucional muchas gracias señor presidente colegas legisladores señoras y señores a propósito de lo que hoy estamos celebrando todos que son las reformas que contiene sin duda alguna un avance democrático de la mayor trascendencia y que ha sido hoy ratificado por este esta comisión permanente vengo a la tribuna justamente y en ese mismo afán y con esa voluntad que hemos probado de que queremos que cambie el modelo que hemos venido viviendo en muchos aspectos es que hago uso de esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa México necesita modernizar sus instituciones y arribar a las grandes transformaciones que demanda el país la dinámica mundial nos obliga a eso y una de las instituciones que urge seguir modernizando es la institución de la presidencia de la república pues esta conserva procedimientos caducos y ambiguos que deben ser revisados y reformados me refiero al excesivo tiempo el espacio de tiempo que nuestro país ocupa para concretar la transición presidencial el cual transcurre entre el día de la elección y el día en que el presidente electo toma el cargo nos toma cinco meses el relevo seccional en el ejecutivo federal que por cierto es el más largo en américa latina y posiblemente en el mundo así lo dice nuestra normatividad electoral es cierto que determina que el día de la elección federal deberá ser el primer domingo de julio y por su parte el artículo ochenta y tres de la constitución dispone el primero de diciembre como el día en que el presidente electo tomará el cargo por absurdo que parezca en ninguna de las reformas realizadas al artículo ochenta y tres que ha sido por cierto solo tres se ha propuesto acortar el tiempo de transición en un con una disposición que sin duda alguna tomará una gran vigencia porque lo que hoy hacemos en México no se corresponde con las transformaciones de un México moderno eficaz y eficiente que demandan en general la sociedad mexicana déjenme hacer algunas referencias que son convenientes respecto de otros países en el ámbito internacional mientras a nuestro país le lleva cinco meses el cambio de esta feta países como Argentina Ecuador Perú Panamá y Honduras por mencionar en nuestro continente dedican menos de dos meses para este proceso y con menos de tres meses incluso Brasil Nicaragua Chile El Salvador Colombia y Costa Rica a Bolivia solo le lleva 35 días en Europa tomando como referencia las elecciones más recientes a Alemania le llevó solo unas horas realizar la segunda vuelta solo unas horas realizar el video presidencial Francia tardó en su segunda vuelta tan solo cinco días en España un mes es cierto lo aceptamos son sistemas de gobierno diferentes muy distintos pero en fin son también hoy tiempos que debemos valorar porque nos dicen algo mi propuesta propone que este proceso se defina en menos de ocho semanas o sea el primero de septiembre hay razones muy sólidas para que esta iniciativa prospere si ustedes tienen la decisión de apoyarla fundamentalmente el presidente nuevo no entra en la definición del gasto público del siguiente año para priorizar sus propuestas de gobierno y sobre todo para diseñar un presupuesto que se corresponda con el modelo de gobierno que va a ejercer esto me parece que es un asunto de la mayor relevancia haciendo este cambio podríamos mandar mensajes de certeza para la estabilidad económica política y social de México por eso sostengo que acortar la transición sin duda es una necesidad y una prioridad nacional las prolongadas transiciones de cada sexenio no nos han dejado buenas experiencias más bien en ellas hemos padecido eventos muy desafortunados que han provocado grandes y muy costosos daños a nuestra nación otra desventaja concreta de nuestro sistema es que el ejecutivo al iniciar oficialmente su encargo el primero de diciembre tiene sólo 15 días para entregar su paquete económico esto podría este cambio si se aprobara significaba significaría en un proyecto por supuesto que ya pueda elaborar también el nuevo presidente que sea parte de esa estrategia económica y en ello la ley de ingresos la misma suerte corre la cámara de diputados para aprobar dichos proyectos finalmente quien puede dudar que en muchas ocasiones los periodos de transición son de mucha inestabilidad seamos honestos el que llega casi no puede hacer nada y el que se está yendo deja de hacer recuerden la frase de un expresidente cuando después de la elección estoy por terminar señor presidente cuando después de la elección dijo bueno yo ya puedo decir cualquier tontería y faltaban cinco meses para que entregara el gobierno ese es otro tipo de cuestiones muy lamentables por lo mismo pues simplemente tomando como base el paquete económico que es fundamental para el ejercicio del nuevo gobierno cada seis años y por cierto el plan nacional de desarrollo que se debe vincular por el proyecto que ha propuesto quien ha ganado las elecciones además si lo vemos en otra forma también hay hay un gasto bastante importante en ese largo tiempo creo que la vez pasada asignaron ciento cincuenta millones para que quien ganó pudiera ir preparando esa transición yo dejo constancia de esta preocupación estamos hablando de modernidad aquí todos los que me adhesieron en la palabra han hablado de modernidad esta figura también hay que modernizarla por tanto someto a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de decreto que reforma el artículo ochenta y tres constitucional a fin de acortar el periodo de transición presidencial a dos meses para que inicie el primero de septiembre en vez del primero de diciembre en tarea incluso con la nueva los nuevos legisladores estoy consciente de que esta reforma implicará por supuesto además de llevar a cabo otras a otras más secundarias y también a otras que será necesario ir adecuando por eso mismo dejo constancia de esta iniciativa ojalá y que sea por parte de ustedes apoyada muchas gracias señor presidente muchas gracias torne a las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos de la cámara de senadores tiene el uso de la palabra don Tomás Torres Mercado del Verde ecologista de México para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo veinticuatro de la ley federal de protección al consumidor respetable señor presidente para obviar en la presentación de esta iniciativa que lo hago en nombre del grupo parlamentario del partido verde y de la mía propia le anticipo mi solicitud para que se inserte en el diario de los debates de manera íntegra y haga una reseña breve solamente de su contenido consideramos en el partido verde y uno de servidor de que la salida de mexicana del mercado nacional del transporte de pasajeros ha tenido efectos francamente nocivos tanto como distorsión del mercado cuanto en el ECA encarecimiento de los servicios y la calidad lo que nosotros estamos planteando es muy simple es una adición al artículo veinticuatro de la ley federal de protección al consumidor que adiciona una facultad a la procuraduría consideramos que en la circunstancia actual el Estado debe meterle mano a esta materia el Estado no debe dejar al juicio y consideración de las empresas en el mercado tarifas y servicios de los más caros y de los más malos comparativamente en el mundo lo que decimos es además de otras tareas por cierto hay que reconocer la necesidad presupuestaria y de estructura de la Profeco porque aunque ha cumplido con su tarea le falta el respaldo institucional para en realidad promover y proteger los derechos de los consumidores frente a los prestadores de servicios no es lo que decimos es muy simple que la Profeco con la realidad que estamos viviendo y como debe ser en toda ley recogiendo esa realidad proponga la Secretaría de Economía y pondere tarifas máximas en los servicios de transportación aérea de pasajeros y que no estemos en una vulgar oferta remate que no tienen razón ni racionalidad y la otra es posible que los consumidores mexicanos y los extranjeros sepan cuáles son las tarifas de las aerolíneas es posible que aparezcan publicitadas por las propias prestadoras de servicios o por los órganos reguladores simplemente lo que decimos que esto puede ser bueno para la economía del país y puede ser bueno por ende para los usuarios extranjeros y mexicanos por su atención estimados diputados muchas gracias y respeto insertes el texto íntegro y turnes en las comisiones unidas de comercio y fomento industrial y de estudios legislativos primera de la cámara de senadores tiene el uso de la palabra don francisco alcibiades garcía lizardi a nombre propio de los senadores ante delgado julian guitrón elicel gómez nucamente eugenio gobea del grupo parlamentario de movimiento ciudadano para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley de aviación civil esta presidencia anuncia a la asamblea que a petición del diputado cosillo quien ha estado por demás atento en un asunto que plantean trabajadores del INBA y del INAP le pedimos a los grupos parlamentarios tanto del PAN como del PRI don Jesús María Rodríguez y bueno pues que nos haga favor de atender muchas gracias por su gentileza gracias con su venia señor presidente celebro coincidir con Tomás Torres Mercado que bueno Tomás a nombre de la fracción parlamentaria del movimiento ciudadano y haciendo referencia histórica al año 2010 donde presenté un punto de acuerdo justamente para hacerle un reclamo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el problema que vivimos los mexicanos en relación con las líneas aéreas en nuestro país desde hace algunos años la industria de la aviación civil de pasajeros en nuestro país ha registrado severos problemas de orden financiero y laboral en los que lamentablemente se han visto afectados los derechos de un considerable número de trabajadores aunado a esta situación existe una deficiente política de regulación de tarifas todo lo cual ha generado un impacto negativo en las opciones para los usuarios la percepción generalizada de los usuarios es que las aerolíneas utilizan el recurso de incrementar las tarifas como mecanismo para subsanar deficiencias administrativas y financieras internas y para incrementar sus márgenes de ganancia sin que estos incrementos correspondan a una elevación en la calidad del servicio pero más que una percepción por más generalizada que esta sea es menester contar con los elementos necesarios para revisar los derechos de los usuarios del transporte aéreo la legislación vigente es insuficiente para garantizar a cabalidad los derechos que como consumidores tienen los pasajeros de transporte aéreo yo quiero aquí también destacar que coincidí en alguna ocasión con nuestro amigo presidente el senador Arroyo Vieira y me parece que los que me están escuchando nunca han tenido un problema con líneas aéreas alguna lo digo de verdad y lo digo como es creo que todos los que vamos al aeropuerto de distintas ciudades del país nos encontramos con este grave problema por lo tanto además de estos problemas referentes a la deficiencia de regulación en las tarifas aéreas y de una amplia gama de problemas que aquejan a la industria aeronáutica que va desde una infraestructura insuficiente y problemas financieros que enfrentan las aerolíneas existe una clara y persistente y continua afectación al pasajero al consumidor del transporte aéreo en medio de todos los problemas señalados y mucho más el pasajero tiene que soportar un verdadero viacrucis y un profundo martirio cada vez que por razones de trabajo de estudio de recreación familiares o turísticas debe hacer uso de los servicios del transporte aéreo esta es la verdad pero hay que decirla como es porque a veces dejamos de lado los sufrimientos y todos los atropellos de que somos objeto cuando viajamos en líneas aéreas mexicanas es común observar a decenas de personas pernotando en los aeropuertos o literalmente perder el día entero en las salas de espera de los mismos por causas de la alteración en los horarios de sus vuelos la sobreventa de los boletos cancelaciones retrasos reprogramaciones decididas de manera unilateral siempre siempre en perjuicio de los pasajeros ahí hacemos todos los berrinches del mundo pero no arreglamos nada generalmente las justificaciones y explicaciones que dan las líneas o las aerolíneas dejan en estado de indefensión al usuario toda vez que en no pocos casos se exponen causas de carácter técnico totalmente ajenas a la comprensión del pasajero el trato que recibe todo usuario por parte de las aerolíneas llega a ser incluso discriminatorio no existe ningún tipo de consideración para quienes tienen para quienes tenemos que esperar horas y horas para abordar un vuelo poco o nada importa las aerolíneas si el pasajero es discapacitado está enfermo si es menor de edad si llega o no llega a tiempo a su destino les vale en verdad les vale poco por no decir que un comino un poco de fortuna podríamos recibir de parte de la aerolínea que nos dijeran usted usted disculpe pero se tiene que atender a nuestras posibilidades que casi siempre son del todo incomprensibles para los usuarios esta situación no es privativa en nuestro país solamente también se da cosa que no nos incumbe de manera directa en otros países como Europa o europeos Estados Unidos incluso países de América Latina ante estas adversidades varios países europeos y latinoamericanos así como en los Estados Unidos desde hace años se han imprendido acciones tendientes a disminuir los abusos en contra de los pasajeros de transporte aéreo e instaurar una serie de derechos específicos para la protección particularmente en México hoy requerimos exactamente la misma actitud el propósito de esta iniciativa es establecer con precisión los derechos de los pasajeros del transporte aéreo la ley vigente solo señala los casos de sobreventa de boletos y el de la cancelación del vuelo es decir la ley actual es omisa en cuanto a lo que se refiere a las situaciones en que se presenten retrasos o anticipaciones en la hora de salida de los vuelos así como en los casos en que ya ha iniciado el vuelo este sea interrumpido en este sentido se propone que esta iniciativa establezca de manera expresa los derechos que tendrá el pasajero en estos casos también se propone eliminar la condicionante de no aplicación de los derechos de los pasajeros en caso de que el transporte lo hagan a título gratuito o con tarifas reducidas o turistas o turísticas que no estén disponibles al público las múltiples experiencias que hemos conocido y padecido así como el interés de establecer en la ley los derechos de los pasajeros de transporte aéreo y todo lo anteriormente expuesto son las motivaciones que nos llevan a poner a consideración de este pleno de la comisión permanente una iniciativa que nos permita reformar la ley de aviación civil decía y decía bien decía Gandhi que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado gracias presidente gracias don Francisco Alcibiades García Lizardi túrnese a las comisiones unidas comunicaciones y transportes y estudios legislativos segunda de la honorable cámara de senadores informo a ustedes que las demás iniciativas son las comisiones serían son las comisiones y las comisiones se encuentran